El opositor venezolano Leopoldo López se convirtió en el doceavo líder político en recibir el beneficio de casa por cárcel, pero aún hay más de 400 presos de esta categoría en ese país. El pequeño avance ocurre después de tres meses de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, los cuales dejan ya 89 personas muertas. Vamos precisamente a Caracas, Venezuela, con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri. ¿Qué ha ocurrido esta tarde y noche en Caracas? Muy buenas noches, Jorge Luis. Muy buenas noches para ti, Michael. Es un gusto saludarte desde Caracas. Efectivamente, un sábado de noticias inesperadas, tanto por esta repentina decisión del Tribunal Supremo Venezolano de conceder arresto domiciliario a Leopoldo López, como por la propia aparición del dirigente opositor desde su lugar de residencia. El presidente Nicolás Maduro también ha sorprendido al decir que apoya esta medida y que responsabiliza a la fiscal general Luis Ortega Díaz por la condena de más de 13 años contra el dirigente opositor. En medio de la euforia por su primera aparición en más de 1.230 días de arresto, Leopoldo López agitó la bandera venezolana desde su nuevo lugar de reclusión, su casa. A través de su partido político, el opositor emitió un mensaje al país. Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa correr el riesgo de volver a una celda en Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumirlo. Se trata de una medida humanitaria que tomó el Tribunal Supremo Venezolano alegando irregularidades en la distribución del expediente del caso, así como la condición de salud del dirigente, que no fue especificada en el comunicado. Así como a Leopoldo lo llevaron con 30 hombres armados a Ramo Verde, a Leopoldo lo sacaron también 30 hombres armados a su casa. Respecto a la medida, Nicolás Maduro sorprendió a sus seguidores en medio de un mítin al afirmar que es una decisión que apoya. Yo como jefe de Estado acato su decisión y digo más, apoyo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Yo jamás moví ni un dedo porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. La familia López no ocultó su regocijo ante la noticia. Muy feliz como familia, por supuesto. Bueno, una etapa más que recorrimos. Tampoco los seguidores de López, quienes a pesar de confesar haber sentido cierto escepticismo, celebran tener a su dirigente más cerca de la libertad plena. Y yo creo que esto va a ser muy positivo y eso va a desencadenar en que esto tenga ya un desenlace definitivo. Este muchacho va para adelante. Este va a ser un futuro presidente de la República. Dentro de unos cinco años, seis años, cuando sea, presidente Leopoldo López. Leopoldo López fue condenado en septiembre de 2015 a más de 13 años de prisión por delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir por las revueltas antigubernamentales que causaron la muerte de al menos 43 personas en el 2014. La oposición venezolana prevé conmemorar 100 días de protestas este domingo, en el que han pedido a sus seguidores a acudir, no solo para conmemorar el centenar de días de manifestaciones, sino también para expresar su apoyo al dirigente opositor venezolano, Leopoldo López. Michael, volvemos contigo. Jorge Luis, una feliz noche para usted en Caracas. Y la comunidad internacional se manifestó luego de que el Supremo le otorgara la casa por cárcel a Leopoldo López. Líderes mundiales celebraron, aunque de forma discreta, el acontecimiento. Líderes políticos y defensores de derechos humanos han reaccionado a la medida de la casa por cárcel otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia al líder político venezolano Leopoldo López. Uno de los primeros en reaccionar fue el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles. Nos da gran alegría que Leopoldo López esté en su casa con su familia. Tiene que darse su libertad plena como a todos los presos políticos. La líder opositora María Corina Machado pidió que no cesen las manifestaciones contra el régimen de Maduro. Leopoldo en su casa es un gran paso. Ahora régimen debe liberar a todos los presos políticos. La fuerza de calle y presión interna sí funciona. Líderes internacionales también celebraron el suceso y unieron sus voces a favor de los venezolanos. El traslado a casa de Leopoldo López es una buena señal. Hacemos votos para que Venezuela retome el camino de la paz y la democracia. Me alegro que Leopoldo López se haya reencontrado con su familia. Espero que pronto recupere plenamente su libertad. Celebramos la reunificación de Leopoldo López con Lilian Tintori y su familia, resultado de lucha con fe en Dios. Por fin, después de más de tres años injustamente preso en la prisión militar de Ramo Verde, Leopoldo López está reunido con su mujer y familia. El presidente Juan Manuel Santos también se pronunció. Primero que todo, celebro mucho que Leopoldo López esté de nuevo con su familia. Insisto en que hay que perseverar para buscar una solución negociada y pacífica a los problemas de Venezuela. Entre tanto, los venezolanos recibieron con sorpresa y escepticismo la liberación de Leopoldo López. Varios de ellos se reunieron frente a su casa y han pedido seguir en las calles o cuando se cumplen 99 días de manifestaciones contra el régimen chavista. Y nos acompaña en nuestra emisión Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Muy buenas noches, profesor. Michael, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es cómo se puede interpretar frente a la justicia venezolana, frente al régimen de Nicolás Maduro, esta conmutación y este cambio repentino de dejarlo en casa por cárcel en una pena que tiene que cumplir prácticamente 13 años. Bueno, realmente entender al gobierno venezolano es bastante difícil. Hace dos meses no esperábamos que hicieran una Asamblea Nacional Constituyente y la sacaron del sombrero. Hoy en la madrugada nadie esperaba la liberación de Leopoldo López y lo liberan. Es muy difícil entender cuál es la línea de acción de un gobierno. Ellos actúan estratégicamente, pero motivados por cuestiones ideológicas, sí, por cuestiones políticas, pero también por cuestiones de corrupción y por cuestiones de criminalidad. Así que uno nunca puede llegar a confiarse de ellos porque su margen de maniobra puede cambiar de un día para otro. Incluso puede hacerse dos lecturas de la salida de Leopoldo López o de su prisión en casa. Una, que el gobierno finalmente se ha dado cuenta que tiene que sentarse a negociar y el único líder de la oposición que cuenta con el prestigio para llamar a la oposición a una negociación es sin lugar a dudas Leopoldo López. Ninguno de los otros podría convocar a una negociación. O, por el otro lado, fungir como una especie de maniobra de distracción en la cual, ante los eventos que ocurrieron la semana pasada, las evidencias de la participación de la Guardia y todo esto, y la posible sanción o la desinstitución de la Fiscal General, utilizarlo como un elemento distractor, liberarlo o tenerlo en su casa por unos días, después arguir que hay algún tipo de plan contra el gobierno y volverlo a meter preso. Mañana se cumplen precisamente 100 días de protesta, donde 89 personas lamentablemente han perdido la vida de manera violenta. El 16 de julio se llevará a cabo el referendo convocado por la Asamblea Constituyente y al final de mes será la constituyente que no le ha caído muy bien a la oposición. ¿Hay garantías para estos dos actos electorales y de democracia en Venezuela? Bueno, realmente el acto del 16 es el plebiscito de los opositores para tratar de buscar deslegitimar la Asamblea Nacional Constituyente del Oficialismo. Y es un acto para decir, mire, el gobierno debería llamar a todos los ciudadanos a decir si quieren o no, un cambio constitucional no lo ha hecho, así que nosotros, por fuera de la institucionalidad, le preguntamos a los venezolanos y los venezolanos van a decir, no, el 80% no está con este proyecto. Por el otro lado, el oficialismo está absolutamente cohesionado en torno a realizar esta Asamblea Nacional Constituyente con reglas que no son, digámoslo así, muy democráticas y que no darían un resultado, por decirlo así, muy democrático. Por el contrario, significaría el paso de un régimen que hasta el momento ha sido autoritarismo competitivo y con tintes de dictadura a una dictadura. Recordemos que son los dictadores los que suelen cambiar la Constitución, cambiar las reglas del juego, ponerlas a su favor y el día de mañana pueden decir que la elección de presidente se hace por votación indirecta. Pues le agradecemos al doctor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, de Observatorio de Temas de Venezuela y la Universidad del Rosario por estar en Red Mal Noticias, tratando de analizar un poco y comprender esta decisión que toma de manera repentina al mundo. Michael, gracias por la invitación.